¡Celestina! ¡Celestina! Que bonito os amo ¡Que bonito el amo! ¡A vengar a los sars, señores! ¡Y su nombre del río! ¡Celestina! 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 ¡Gracias! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Con cariño para ti. Dirás que voy a llorar, dirás que voy a sufrir, escúchame sin destino, buena vida pasará. Dirás que voy a llorar, dirás que voy a sufrir, escúchame sin destino, buena vida pasará. El Oterio Azúcar, alcalde de la municipalidad, de los cariños de los cariños, con cariño para ti. ¡Eso! ¡Lava Chapa Salere! ¡Viva, arriba! ¡Lava Chapa Salere! ¡Mueremos! ¡Lava Chilas, señores! ¡Lava Chilas, gozamos! Dirás que voy a llorar, dirás que voy a sufrir, escúchame sin destino, buena vida pasará. ¡Y eso! ¿No dirás que voy a llorar, dirás que voy a sufrir, escúchame sin destino, buena vida pasará. ¡Eso, eso! ¡Dónde está! ¡Lava Chapa Salere! ¡Lava Chilas, gozamos! ¡Kuntsull Camacho, y arriba! ¡Kuntsull Degi, y arriba! ¡不起, señoras y señores! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Aquí en serio! ¡Como la goza, señores! ¡Santando! ¡Y arriba! ¡Santando! ¡Y arriba! ¡Santando! ¡Y arriba! ¡Aquí en serio! ¡Como la goza de la chica más leve! ¡Como la difunda, panaratino! ¡Claro! ¡Santando! ¡Esto es, panorama, chica más leve! ¡Dónde están los chinovitas, a ver! ¡Dale! ¡Que acompaño ya lo seguí! ¡Chuy acotito más ganado! ¡Chuy acotito más ganado! ¡Santando! ¡Claro! ¡Que no te dañita niña! ¡Guay con la hirma! ¡Aquí en serio! ¡Que acompaño ya lo seguí! ¡Chuy acotito más ganado! ¡Chuy acotito más ganado! ¡Eso! ¡Sale de la sanidad! Yazpanoa Mamani Rodríguez De la comunidad de Arzaya Coyana Gracias familia Yazpanoa Famía Mamani, Famía Rodríguez De la comunidad de Arzaya Coyana Camino Winker Rodríguez ¡Vamos! 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 ¡La comunidad sigla! ¡Ciego Chaca! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba la mano! ¡A venir sin máscara! ¡Solta pata la siritita! ¿Dónde están las mujeres? ¡Avenganos! 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 en el caso de las tiendas Caminitas ya está en la huil Hawái con baile, mona y con baile Hermosa vez que la señora bonita Porque es la maria y hoy Yo ya conté con la huil Tú también estás en la huil Voy a olvidar y con cariño para ti Esa es mi tierra ¿Dónde está la gente, Barcelona? La bandita más pura, señores Todo se goza, todo se vacía ¿Cómo dice, no dice? ¿Cómo le disfruta la hermosa gente? ¡Son canciones! ¡Buenos días de cuantos andinos! ¡A bailar, a gozar, señores! ¡A gozar, a bailar! ¿Cómo dice? Más que pita para el Caguay Más que mata para el Caguay Más que mata para el Caguay ¡Ay, qué rico! Más que mata para el Caguay Más que mata para el Caguay Más que mata para el Caguay ¡Seguimos gozando, señores! ¡Esa guatecita! ¡Esa guatecita! ¡Esa guatecita! ¡Otra guatecita! ¡Esa guatecita! ¡Otra guatecita, señores! ¡Esa guatecita! ¡Esa guatecita! ¡Esa guatecita! ¡Esa guatecita! ¡Esa guatecita! ¡Esa guatecita! ¡Sí, sí, sí, sí! Más que mata para el Caguay Más que mata para el Caguay ¿Dónde están los castelleros? ¿Dónde están los destinos, señores? Claro Yolino, May Robesas Yolino, May Sacó largo, como hacía Y arriba, Míbal Yolino, Marta, mi salud Yolino, Miguel, Michiva, gracias Y arriba, Michiva Y arriba ¡Señores, señores! Y arriba, Michiva Y arriba, Michiva Y arriba, Espíritu ¡Matiña, Jorge! ¡No, Bogotá gozada, Bogotá, señores! ¡Estás cortecilla! ¡Mábalón! Si le voy a echar de g desayos Luis, le voy a echar de g desayos A gak de desayos Gracias Y el Mayapa Y el Foucah Suelta y lluv a aunque ¡건imera! Hay que la pancha y otro suelo a alguien ¡Qué bonita señores! ¡Maldito, chiquito, chiquito, chiquito! ¡No me abrazo a mi herencia! ¡No me abrazó a mi herencia! ¡No me abrazó a mi herencia! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Alma tu pata y no es que apagará a la paloma! ¡Manda tu niño, cuyo se te chupó! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos a mi herencia! ¡Señores! ¡Estamos andando a mi herencia! ¡Señamos arriba! ¡Sentando arriba! ¡Señamos arriba! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Estamos andando y de golfe y de golfe y de golfe. ¡Y vale! ¡Maldito, chiquito, chiquito! ¡Felicidades! Esa vueltita está enano, esa vueltita está enano, esa vueltita está enano. El vasito de los hídenos. Claro. Karim y Chequibirre como fallece, Apurriche que virre como un mayor fallece, El chapatotazo que le suba a Riminesto, El chapatacacha le pide a Parimales con. Karim y Chequibirre como fallece, Amor Gichibirre como fallece, El chapatrudazo que Popeye su arriba, El chapatopa cancha le pide a Parimales con. Amigos de Faris AleraVec ça mire de Chihuah 안녕 Con�ذه las Voxторы son sellores, Monta le divide an configa. Enra esbot hacia, Fuéza tsámará! ¡Acai! ¡Eso sí! ¡Vuelvanse! Cuando se mueve con el camino ¡Acagua pastoia, vaya chisuella! ¡Y a vaya chispecha! ¡Saluda, dice mamá! ¡Saluda, Chasis! ¡Por ella! Casaremos bien de gente Buena cama dormiremos ¡Ey! Ahora pensaremos sacando Cuatro pergaminos viejos ¡Sí, ey! Casaremos bien de gente ¡Sí, sí! Buena comida comiremos ¡Buena comida, buena tarde! Ahora pensaremos sacando ¡Buena puipa! ¡Eso, let's go! ¡Nos pasaremos, me dijiste ¡Buena comida, lo amas a comer! ¡Buena gente! ¡Lomo tierra! ¡Mes días! ¡Vin dormido la tarde! ¡Ahora que me dices! ¡Me sacas! ¡You huevo esto nomás! ¡Ey! ¡Ay el vecino a mi manda ¡Eh! ¡A la cocina de su hija! ¡Ay! ¡Yo como un muchacho en la gente ¡Rompe la olla de su hija! ¡No está "'Sacando' Y ahora mi vecino me busca, con la rotura de Soria, seguramente está queriendo la ropa Soria. Ayer mi vecino me buscaba, cuando estaba con su hermano todavía, me dice, pánico, rompeme la olla, así todavía me ha dicho. ¡Aquí a la vecina! ¡Ella es Ulira Cruz! ¡Los Ulira Cruz! ¡Todos están los ricos, señores! ...Pero eres Candela, yo soy el clavo, ¿dónde te veo tu clavo? ¡Ahí te lo clavo! ¡Sí, sí, sí, clavo, ¿dónde te veo tu clavo? ¡Sí, sí, clavo! Yo soy Canila, tú eres el clavo, donde te cuento, ¡ahí te lo clavo! ¡Cuando tú quieras! ¡Bereza! ¡Pues soy eso que fuma! ¡Los Ulira Cruz! ¡Yo también soy eso que fuma! ¿Dónde está la gente más grande? ¡Santa los señores! ¡Todo está acá por arriba! ¡Todo está acá por arriba! ¡Todo está acá por arriba! ¡Mir los señores! ¡Muévete! 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 ¿Cómo te mueves? ¿Cómo te mueves? ¿Dónde está? Para artesanías, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 45 años ¿Y eso? Para artesanías, para tradición, para los hombres ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Dónde está? Zapaterito soy, sin consuelo ¡Uno! Zapaterito soy, sin consuelo ¡Uno! ¡Chiquiqui, chiqui, 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 todo el día estoy! ¡Así! ¡Chiqui, chiqui, 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 todo el día estoy! ¡Eso! Zapaterito soy, sin consuelo ¡Muévete! Zapaterito soy, sin consuelo ¡Ey! ¡Chiqui, chiqui, 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 todo el día estoy! ¡Chiqui, chiqui, 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 todo el día estoy! ¡Eso! Zapaterito soy, sin consuelo ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!